Hola, gracias por tu interés en GlobalGiving y en el proceso de aplicación. A continuación tenemos un repaso sobre todos los documentos y información que necesitas para poder realizar. Durante el proceso de aplicación a GlobalGiving existen tres pasos. El primero es una expresión o muestra de interés. El segundo es el proceso de aplicación. Y el paso tres es poner o colocar un proyecto en el sitio de GlobalGiving. En el paso uno, este paso sirve para demostrar tu interés y cuáles son las razones principales por las que has decidido postular a tu organización. En el paso dos, una vez que hayas nominado o postulado a tu organización, se te pedirá que envíes y subas información adicional durante este proceso. Esto es para poder tener un perfil detallado sobre qué es lo que hace tu organización y la situación financiera en la que se encuentre. Desembolso 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 Después, tendrás que leer, revisar y firmar nuestro certificado de antiterrorismo, las políticas de no discriminación y los términos y condiciones. Estas formas son para confirmar que tu organización actuará de acuerdo a nuestras reglas y políticas. Estas formas deben de ser firmadas de forma electrónica con tu nombre completo y apellido. Certificado En esta sección deberás proveer un certificado de registro de tu organización. Este certificado establece que tu organización está registrada como organización social en tu país. El certificado debe de haber sido emitido y aprobado por el gobierno y debe de contener la firma y los sellos requeridos. Por favor, envía traducciones de estos documentos en inglés si los originales no están en este idioma. Información financiera Solicitaremos que nos muestres la información financiera de los dos últimos años de tu organización. Estos documentos deben de incluir información detallada y precisa de los gastos dedicados a los programas sociales y costos administrativos. También necesitamos que nos indiques y especifices cuáles son tus ingresos. Por favor, presenta la información original y una traducción si los documentos originales no están en inglés. Un presupuesto estimado También necesitarás proveer un presupuesto estimado de tu organización para el siguiente año fiscal. Este presupuesto debe de incluir las fuentes desesperadas de ingresos y los gastos proyectados, detallando los gastos de los programas sociales y costos administrativos por separado. Por favor, presta información traducida si estos documentos originales no están en inglés. Documentos organizacionales Necesitamos que nos entregues sus documentos organizacionales. Acta constitutiva, institución, artículos, institutos, etc. Estos documentos deben de contener el sello de aprobación de su gobierno y deben de estar firmados a mano por todos los miembros de tu consejo administrativo. Estos documentos también deben contener una cláusula o artículo de disolución declarando qué es lo que va a suceder con sus activos en caso de que su organización deje o termine de cerrar. Por favor, presente esta información de forma original y una traducción a los documentos originales si estos no están en inglés. Personal y junta directiva En esta sección deberás proveer los nombres y apellidos de los miembros de los directores, personal ejecutivo y miembros de la junta directiva o consejo de administración de tu organización. Por favor, escribe el nombre completo y apellido en los espacios solicitados. Programas Estos materiales de evidencia nos informan si su organización está operando con el fin de cumplir con su misión. Nos gustaría ver lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y por cuánto tiempo han realizado estos programas. Ejemplos de materiales o evidencia incluyen proyectos, artículos de revistas, diarios, imágenes y reportes anuales. Por favor, presenta la información original y una traducción si los documentos originales no están en inglés. Una carta de recomendación La carta de recomendación debe de venir de alguien que ha visto de primera mano las operaciones de su organización y su impacto. Esta carta puede ser de donadores, organizaciones con las que colaboran, miembros importantes de tu comunidad o beneficiarios. La carta de recomendación no debe de ser escrita por un número de personal o del consejo administrativo ni de familiares o individuos como voluntarios involucrados en la implementación de los programas. Por favor, presenta la información original y una traducción de estos documentos si no están en inglés. No es necesario que tu aplicación sea terminada de una sola vez. Puedes guardarla y regresar a ella en cualquier momento. Una vez que hayas completado tu aplicación, necesitas dar clic en Save and Submit, Guardar y Enviar, para presentar tu aplicación. Nosotros te contactaremos vía correo electrónico si llegamos a requerir información adicional para tu aplicación, también cuando ésta haya sido aceptada. Último paso, el proyecto. Una vez que tu aplicación haya sido aceptada, se te solicitará crear un proyecto que va a ser colocado en nuestra página web. Una vez que este proyecto haya sido colocado y aprobado, tu organización será elegible para participar en el Open Challenge. Espero que esta información haya sido de utilidad y te ayude a terminar tu proceso de aplicación con éxito.